El último lunes de noviembre deja en la provincia temperaturas por encima de los 20 grados y rachas de viento muy fuertes en algunas zonas. La provincia ha recibido la semana con el cielo poco nuboso y despejado, con nubosidad baja matinal en puntos del interior. Conforme avance la semana, en la provincia se pasará de los cielos despejados a los intervalos nubosos, pero manteniendo las temperaturas mínimas y máximas sin cambios hasta el miércoles. Las medidas aprobadas por el Gobierno para aliviar el peso de las hipotecas ante la subida del Euribor han sido recibidas con gran alegría por parte de los expertos inmobiliarios. La Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios ha calificado las medidas como un alivio para el sector inmobiliario y confía en que tengan un impacto positivo en la economía y anima a todos los bancos a aceptarlas. La Junta Rectora del Patronato de Turismo Alicante, City & Beach, ha aprobado la ampliación de la campaña del bono gastronómico hasta el próximo domingo 4 de diciembre. Esta decisión responde a una demanda de las asociaciones hosteleras que solicitaron prolongar unos días la campaña para facilitar a los clientes la consumición de los bonos ya adquiridos. El Ayuntamiento de Alicante ha presentado el calendario de actos de Navidad a lo grande, puntos reconocidos como el Belén Monumental este año en compañía de los Reyes Magos. Será uno de los grandes reclamos turísticos de la ciudad y se inaugurará el sábado 3 de diciembre a partir de las 7 de la tarde. Junto a los Reyes Magos se incorporarán también para ambientar seis ángeles gigantes que estarán repartidos por toda la ciudad. El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana y candidato a la presidencia autonómica, Carlos Mazón, ha hecho pública en el Fórum Europa su aspiración a una mayoría suficiente para gobernar en solitario. Pese a ello no descarta, en caso de necesidad, un pacto con box, aunque marca sus líneas rojas. Europeísmo, igualdad, autogobierno y moderación. Los datos de recogida selectiva de envases y cartón en Alicante muestran que la ciudad ha doblado las toneladas de residuos reciclados, pasando de las 2.000 en 2013 a las 4.000 toneladas en 2021, una cifra al alza que se mantiene en el primer semestre de 2022. En estos nueve años los alicantinos han demostrado una mayor concienciación. El último lunes de noviembre deja en la provincia temperaturas por encima de los 20 grados y rachas de viento muy fuertes en algunas zonas. La provincia ha recibido la semana con el cielo poco nuboso y despejado, con nubosidad baja matinal en puntos del interior. Conforme avance la semana, en la provincia se pasará de los cielos despejados a los intervalos nubosos, pero manteniendo las temperaturas mínimas y máximas sin cambios hasta el miércoles, cuando ya se notará un ligero descenso de las mismas con un viento flojo variable con predominio de la componente oeste por la mañana. En la calle los alicantinos disfrutan del buen tiempo a tan solo un mes de Navidad. Lo estoy disfrutando porque ahora me voy a tomar un rato el sol. Parece que estoy en verano bajo sobre esta hora, una maravilla, es una maravilla. Aprovecho el día de trabajo y salgo por la costa. Me parece estupendo, ojalá ocurriera siempre, me encanta la buena temperatura porque así me puedo bañar. Mañana cumplimos un año viviendo aquí en Alicante y estamos maravillados, es hermoso. La ciudad, los paisajes, la playa, todo lo que dijo mi esposa. Estamos muy felices de vivir aquí ahora. Las medidas aprobadas por el gobierno para aliviar el peso de las hipotecas ante la subida del Uribor han sido recibidas con gran alegría por parte de los expertos inmobiliarios. Oscar Martínez, presidente de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios, ha calificado las medidas como un alivio para el sector inmobiliario y confía en que tengan un impacto positivo en la economía y anima a todos los bancos a aceptarlas. Se hablaba de que era una carencia de un par de años y que luego se iba a incrementar en las siguientes cuotas. Claro, eso no soluciona nada porque dentro de los años gente dice que vas a estar mejor o que el interés no va a subir mucho más. Sin embargo, durante cinco años parando ese tipo de pagos, deduciendo la hipoteca, o sea, el precio y luego alargando al final no es sangrante. Martínez también ha pedido que estos gravámenes temporales no se traduzcan en menos hipotecas y más trabas por parte de la banca. Por su parte, desde el Movimiento por una Vivienda Digna piden que se apruebe la Ley Estatal de Vivienda y reclaman que no se produzca ningún desahucio sin alternativa habitacional y control en los alquileres. Exigimos las cuatro reivindicaciones que nos parecen fundamentales y que la propuesta del Gobierno no la recoge, que son las siguientes. Primero, que no haya ningún desahucio de familias sin alternativa habitacional. Segundo, obligar a los grandes tenedores de vivienda a hacer alquiler social para la gente en lugar de tirarlo. Tercero, que haya un control de precio de los alquileres porque están insoportables. Y en cuarto lugar, y muy importante, que ya que tenemos que pagar y asumir la deuda de la Sárez con 35.000 millones, como asumimos el rescate bancario, que las viviendas de la Sárez y el suelo de la Sárez pase a ser parque público. En la concentración organizada en Valencia han participado más de 200 personas que exigen soluciones ante una problemática que sigue afectando a muchas familias. Mi situación es que me la alquilaron, me hicieron un alquiler social en el Sabadell y el Sabadell la vendió a un fondo buitre y el fondo buitre no me da elección a nada, no me quiere hacer contrato de nada, en pocas palabras me quiere echar a la calle con mis hijos. Con concentraciones como esta, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca reclama, junto a otras organizaciones, que se asegure el escudo social. La Junta Rectora del Patronato de Turismo Alicante, City & Beach, ha aprobado la ampliación de la campaña del bono gastronómico hasta el próximo domingo 4 de diciembre. Esta decisión responde a una demanda de las asociaciones hosteleras que solicitaron prolongar unos días la campaña para facilitar a los clientes la consumición de los bonos ya adquiridos. El bono gastronómico ha vuelto a resultar un éxito y supondrá el retorno de como mínimo un millón de euros a la hostelería y la oportunidad de disfrutar de la mejor gastronomía a un precio muy asequible. En la calle, los alicantinos consideran que es una buena medida para reactivar la economía. Intentaré pedirlo, sí. El problema es que se acaban enseguida. Todo lo que sea intentar motivar la economía de alguna manera, lo utilice o no, buena es. Sí, claro, porque eso motiva un poco más a la gente para poder que acude a la hostelería. Un par de veces con amigos hemos ido a cenar y lo teníamos cada vez uno y lo usábamos y nos hemos reducido la cuenta. Así que muy bien. A incentivar el consumo. Yo estoy segura porque la gente salimos a comer. Los 20.000 bonos se pusieron a la venta el pasado 14 de noviembre y a comienzos de esta semana ya se habían vendido el 97,5% y la previsión es alcanzar el 100%. Los bonos restantes se pueden comprar online en bonogastronomicoalicante.es. Cada bono tiene un valor de 50 euros de los que el usuario pagará 25. Se pueden solicitar un máximo de 15 bonos por persona, es decir, por valor de 750 euros y a bonar 375 euros. Para poder adquirirlos se debe ser mayor de edad y estar empadronado en Alicante. El Ayuntamiento de Alicante ha presentado el calendario de actos de Navidad a lo grande, puntos reconocidos como el Belén Monumental este año en compañía de los Reyes Magos. Será uno de los grandes reclamos turísticos de la ciudad y se inaugurará el sábado 3 de diciembre a partir de las 7 de la tarde. Junto a los Reyes Magos se incorporarán también para ambientar seis ángeles gigantes que estarán repartidos por toda la ciudad. El calendario de actos comenzará el martes 29 con la inauguración del Belén del Ayuntamiento. Se inaugurará por la Asociación de Belenistas aquí en el vestíbulo del Ayuntamiento, el Belén Oficial. Será a las 7 de la tarde y tendrá sus visitas en el programa de mano que se van a entregar unos 20.000 ejemplares que se van a estar disponibles en diferentes centros oficiales del Ayuntamiento y otras entidades se puedan recoger para que la gente lo pueda ver. Por su parte, la famosa Casa de San Nicolás, situada en la Plaza Séneca, abrirá sus puertas al público el 1 de diciembre. Para acceder a ella será necesario solicitar cita previa, ya que ésta se puede hacer en alicante.es. Se llevarán a cabo también una gran cantidad de conciertos, actividades deportivas, actividades destinadas al comercio, mercadillos y atracciones infantiles y se colocarán árboles de Navidad por la ciudad. El programa se ha ampliado este año. Llegamos a más plazas, a más mercadillos, porque años anteriores no se habían incluido y este año queremos llegar a todos los rincones del comercio de nuestra ciudad. El concejal de fiestas, Manuel Jiménez, ha explicado que con este amplio programa se pretende que la Navidad vuelva a ser como antes y que esté presente en todos los puntos de la ciudad. A su vez, ha recordado los beneficios que puede traer el turismo navideño a sectores como la hostelería. Si todo esto al final conseguimos que vaya en beneficio de todos los sectores productivos, como puede ser nuestra hostelería, nuestra restauración, nuestro comercio, y el pequeño comercio de la ciudad, pues eso es lo que queríamos, sacar a la gente a la calle, que venga a disfrutar y sobre todo que se genere economía que es necesaria para todo el mundo. Arranca así otra Navidad a lo grande en la ciudad de Alicante. El último lunes de noviembre deja en la provincia temperaturas por encima de los 20 grados y rachas de viento muy fuertes en algunas zonas. La provincia ha recibido la semana con el cielo poco nuboso y despejado, con nubosidad baja matinal en puntos del interior. Conforme avance la semana, en la provincia se pasará de los cielos despejados a los intervalos nubosos, pero manteniendo las temperaturas mínimas y máximas sin cambios hasta el miércoles. Las medidas aprobadas por el Gobierno para aliviar el peso de las hipotecas ante la subida del Euribor han sido recibidas con gran alegría por parte de los expertos inmobiliarios. La Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios ha calificado las medidas como un alivio para el sector inmobiliario y confía en que tengan un impacto positivo en la economía y anima a todos los bancos a aceptarlas. La Junta Rectora del Patronato de Turismo Alicante, City & Beach, ha aprobado la ampliación de la campaña del bono gastronómico hasta el próximo domingo 4 de diciembre. Esta decisión responde a una demanda de las asociaciones hosteleras que solicitaron prolongar unos días la campaña para facilitar a los clientes la consumición de los bonos ya adquiridos. El Ayuntamiento de Alicante ha presentado el calendario de actos de Navidad a lo grande, puntos reconocidos como el Belén Monumental este año en compañía de los Reyes Magos. Será uno de los grandes reclamos turísticos de la ciudad y se inaugurará el sábado 3 de diciembre a partir de las 7 de la tarde. Junto a los Reyes Magos se incorporarán también para ambientar seis ángeles gigantes que estarán repartidos por toda la ciudad. El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana y candidato a la presidencia autonómica, Carlos Mazón, ha hecho pública en el Fórum Europa su aspiración a una mayoría suficiente para gobernar en solitario. Pese a ello no descarta, en caso de necesidad, un pacto con Vox, aunque marca sus líneas rojas, europeísmo, igualdad, autogobierno y moderación. Los datos de recogida selectiva de envases y cartón en Alicante muestran que la ciudad ha doblado las toneladas de residuos reciclados, pasando de las 2.000 en 2013 a las 4.000 toneladas en 2021, una cifra al alza que se mantiene en el primer semestre de 2022. En estos nueve años los alicantinos han demostrado una mayor concienciación. Los datos de recogida selectiva de envases y cartón en Alicante muestran que la ciudad ha doblado las toneladas de residuos reciclados, pasando de las 2.000 en 2013 a las 4.000 toneladas en 2021, una cifra al alza que se mantiene en el primer semestre de 2022. En estos nueve años los alicantinos han demostrado una mayor concienciación. Es nuestro futuro, o el futuro de nuestros hijos y nietos, porque vemos que esto se va con perdón a la mierda. Si no ponemos remedio, pero ya. Pensamos que estaba lejos, pero está ya al caer, lo estamos viendo ya. Para mí es muy importante, importante no, porque ya podemos notar los efectos nefastos de mala conducta de algunos. Reciclamos poco en casa, reciclamos poco, porque tenemos cuatro niños y entonces al final nos desborda todo, nos desborda la cantidad de residuos y si no sería un poco un caos en casa. Principalmente no solamente hay que reciclar la basura de casa, hay que reciclar todo, los muebles hay que reciclarlos, la ropa, el calzado, basta ya de comprar tanto, por favor, menos plástico. Los ciudadanos ven positivo el contenedor marrón, pero tanto el marrón como el naranja son los menos conocidos y, por lo tanto, los menos utilizados. El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana y candidato a la presidencia autonómica, Carlos Mazón, ha hecho pública en el Fórum Europa su aspiración a una mayoría suficiente para gobernar en solitario. Pese a ello, no descarta, en caso de necesidad, un pacto con Vox, aunque marca sus líneas rojas, europeísmo, igualdad, autogobierno y moderación. Desde luego no voy a renunciar ni a mi europeísmo, ni a mis prioridades con las políticas de igualdad, ni a mi afianzamiento del autogobierno, ni a mi carácter liberal, pactista y moderado. En su intervención en el desayuno informativo ha afirmado que no renunciará a sus valores ni prioridades políticas, como la igualdad y el afianzamiento del autogobierno. Todo lo que no sea apoyar a la única alternativa viable que hay en la Comunidad Valenciana es permitir que siga el Frankenstein valenciano. Por tanto, yo creo que la decisión es bastante sencilla en cuanto a aglutinar, en cuanto a concentrar la alternativa en quien verdaderamente la puede ejecutar. Durante el acto, Mazón ha estado acompañado por el presidente nacional del Partido Popular, Núñez Feijo. Valencia se viste de gala para celebrar con emoción el sexto aniversario de la declaración de las fallas como patrimonio inmaterial de la humanidad. Este fin de semana la ciudad ha vivido una auténtica fiesta con una cabalgata y una gran mascleta en la ciudad del artista fallero. Además, todos los museos falleros de Valencia, Cullera y Alcira y los del artista fallero de Valencia y Gandía han estado abiertos al público de manera gratuita. El próximo 30 de noviembre se cumplirán seis años de la declaración de las fallas como patrimonio inmaterial de la humanidad por la Unesco. Desde el consistorio lo celebrarán con un brindis institucional a las puertas del ayuntamiento y un gran castillo de fuegos artificiales. Choque de nuevo en el gobierno de coalición por la ley trans. Los partidos que lo forman han mostrado sus diferencias por la norma que está atascada en el Congreso. El principal escollo está en los menores de 16 años. El PSOE mantiene la enmienda para que un juez tenga que autorizar el cambio de sexo por debajo de los 16. Para la vicesecretaria general del partido y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se trata de reforzar la seguridad jurídica. Que todos los elementos se pongan también encima de la mesa para que también el juez pueda valorar esa voluntad, digamos, que manifiesta y estable por parte del menor de proseguir en un proceso de transsexualidad. En el proyecto de ley enviado al Congreso por el gobierno, la intervención del juez se limitaba a menores de 14. Los menores de 14 a 16 años podrían cambiar de sexo a asistidos por padres o tutores. Desde Podemos, su portavoz Pablo Fernández señala que la enmienda del Partido Socialista retrasará la aprobación de la ley. Sería preocupante, grave y lamentable que el PSOE se alíe con la derecha y con la ultraderecha para recortar derechos de las personas trans. El ministro de Igualdad y Podemos defienden la libre autodeterminación de género, cuestionada por sectores del PSOE y del movimiento feminista. El ministro de Interior insistió este viernes desde Bruselas en que la respuesta de los agentes de la Guardia Civil en la tragedia del pasado 24 de junio fue proporcionada y necesaria. Absolutamente proporcional y necesaria en atención a la violencia desarrollada. A las puertas del Consejo de Interior Europeo, Marlaska quiso destacar que la tragedia no se dio en suelo español. Vuelvo a decir que no hubo fallecidos en territorio español. Y que las imágenes mostradas en la Comisión del Congreso lo demuestran. Quien vea el conjunto de las imágenes no podrá determinar que hubo fallecidos porque no hubo fallecidos en territorio español. El ministro lamentó que no todos los diputados hayan querido ver todas las grabaciones. Bueno, a mí me llama la atención que tanto interés, tanta preocupación y ocho horas de grabación las hayan reducido a un tercio. Y que estaría dispuesto a comparecer, aunque convendría esperar mientras las investigaciones están abiertas. Compareceré en el Parlamento Español las veces que se ha requerido, faltaría más. Los ministros de Interior de la UE se reunieron esta tarde para tratar las políticas sobre los flujos migratorios en el Mediterráneo y los Balcanes. A lo que Marlaska pedirá no bajar la guardia a todas las puertas de entrada. Pero no podemos desatender ninguna de las rutas de entrada de la migración irregular. El titular de Interior insistió en que esta es una tarea colectiva y no solo de los países frontera. Sino que es una responsabilidad evidentemente del conjunto de la Unión Europea. Esta reunión extraordinaria se produce tras un desencuentro entre Francia e Italia por la negativa de Roma a dejar atracar en sus puertos al buque de la ONG Ocean Viking que portaba a más de 200 migrantes rescatados en el mar Mediterráneo. Dos símbolos de España para defender la candidatura de Málaga para la Expo 2027. El icono tenístico Rafael Nadal y el actor malagueño Antonio Banderas dieron su apoyo a la celebración de este evento internacional en la ciudad andaluza. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, agradeció su colaboración en el Palacio de Congresos de París. Hay que agradecer a Antonio Banderas su colaboración de la mano de María Casado que ha estado espléndida, fenomenal. Y a Nadal también, esa colaboración que ha dado que hace un poco la réplica a las armas secretas de Serbia, el Jacobi. Por su parte, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, coincidió con el alcalde malagueño en que del resto de las candidaturas entre las que se encuentran San Carlos de Bariloche, Puquete, el estado de Minnesota y Belgrado, ninguna concentra el interés internacional de la española. Y aprovechó la ocasión para señalar que esta candidatura es un asunto de Estado. Más allá de colores políticos o de que la propuesta sea para una ciudad en concreto, esto es la candidatura de España y nosotros ponemos toda la carne en el asador para que traduce. Bajo el título La era urbana hacia la ciudad sostenible, la propuesta malagueña pone el foco en la contribución de las grandes urbes respecto a la amortiguación del cambio climático. Un hecho que cobra especial relevancia teniendo en cuenta que el 70% de la población vivirá en ciudades en el futuro. En un día de gran tensión bélica y bombardeos, una cincuentena de obras de arte de los Museos Nacionales de Arte y Teatro de Kiev cruzaban el país en guerra, escoltadas por un convoy militar. Fueron cinco días de viaje para llegar a Madrid, al Museo Thyssen, con un objetivo claro, reivindicar la vanguardia artística ucraniana de la primera mitad del siglo XX. Es la primera vez que una parte tan importante del patrimonio cultural ucraniano sale del país desde que comenzó la guerra. La exposición En el ojo del huracán quiere mostrar al mundo la identidad artística propia y singular de Ucrania, tantas veces confundida con la vanguardia rusa, como explica Francesca Thyssen-Bornemiza. Hace décadas, ha sido mezclado con la vanguardia rusa, que también era muy importante, porque históricamente la Ucrania todavía era parte del imperio soviético. El imaginario ucraniano es sobre todo color y una explosión de experimentación y mezcla de géneros. Alexander Bomazov, Basil Yermilov o Viktor Palmov son algunas de las principales firmas de estos cuadros que cubrirán las paredes del Museo Thyssen hasta abril de 2023. Tras Madrid, la muestra viajará a la ciudad alemana de Colonia y se espera que otras ciudades también la acojan, porque mientras dure la guerra, creen que las obras están más a salvo en el extranjero que en su propio país. Gracias. 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 Gracias.